y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a una nueva tier list en este caso por supuesto de la mano de gitán soli tal cual le doy las gracias por por pegarse el curro vamos a traer los videojuegos más esperados qué manera de despedir el 2020 este año tan bonito y tan lleno de felicidad como el 2020 con una mirada hacia el futuro hacia los los videojuegos que vendrán no solamente en el 2021 sino probablemente 2022 y 2023 tal y como van las cosas y con los retrasos que hay probablemente tardemos bastante tiempo en ver algunos de estos videojuegos de hecho no sé ahí hay algunos que ni siquiera sé si verán la luz del día la verdad es que todo esto ha empezado de una manera un poquito extraña hace pues escasamente 48 horas bueno menos de 48 horas me contactó me contactó y tan me dijo que si estaría interesado en hacer una tier list pues de juegos futuros una una tier list de hype cuánto hype me genera las los anuncios los juegos que se han anunciado pues en e3 en el games award juegos que se han anunciado para el año que viene y siguientes y le dije que me parece una buena idea además iba a ser una tier list tampoco es que hay tantísimos juegos hablamos de unos 60 al final nos hemos ido a unos ciento y pico es lo que pasa suele pasar no 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 me preocupa demasiado y además pues me parece bastante interesante incluso incluso hacer la misma tier list ahora y dentro de un año cuando ya sepamos más cosas porque hay algunos juegos que solamente hemos visto un tráiler o un teaser o el título solamente es oye va a salir este juego y sale el título y la gente se vuelve loca entonces es una medida de cómo funciona el hype en la gente y bueno pues analizando un poquito por supuesto voy voy a hablar de cada uno de los juegos en base a lo que son quién lo ha hecho o quién lo quien lo está haciendo un poquito un poquito lo que hay detrás porque este juego se supone que tiene que generar hype vale luego la forma de grabarlo también va a ser un pelín especial pero también es verdad que es debido a las circunstancias ahora mismo estoy grabando en mitad de una caída de google a nivel mundial ahora mismo no tengo nada por suerte estuve trabajando un poquito el sábado contacto conmigo y tal el domingo por la mañana que qué manera de madrugar este hombre pero bueno el domingo por la mañana ya tenía la tier list hecha qué máquina que es el tío currando como para ser como sea para todo igual impresionante el domingo ya tenía yo el domingo por la tarde pues hice un poquito de búsqueda entonces claro si tiene un poquito para abajo veréis que hay nueve filas de juegos vale entonces la cosa es ver los trailers a informarse un poquito pero me he dado cuenta de que si me pongo a hacerlo todo del tirón es decir si me pongo a grabar lo que me dé tiempo a grabar en una hora dos horas lo que sea y cortar no me sé todos los juegos de memoria de acuerdo hay algunos que sí que son muy obvios no sé hay por aquí yo que sé está por ejemplo bayoneta 3 y está chupado vale no el comentario el hype que me puede generar conozco las dos entregas anteriores de bayoneta etcétera etcétera por poner un ejemplo en uno de los primeros juegos pero pero luego memorizarlo todo es muy complejo aunque tome notas es muy es muy difícil y acordarme de sobre todo cuando sean ip nuevas no así que lo que voy a hacer que a vosotros no os va a afectar es grabarlo por filas voy a grabar esta presentación y la primera fila voy a cortar seguiré buscando más información haré la segunda fila para tener los trailers frescos aunque bueno en este caso lo hice ayer lo voy a grabar hoy tampoco es que vale todavía el alzheimer todavía no me pega fuerte entonces lo dicho lo que voy a hacer es medirlos no por la calidad que vaya a tener que probablemente la gran mayoría de todos los juegos que van a ver aquí van a tener mucha calidad lo voy a medir por el hype por la ilusión que generan estos juegos aunque yo ya tengo el culo un poquito pelado yo tengo ya muchos años en el mundillo de los videojuegos a mí no solamente me gustan los videojuegos sino sino la parte de atrás lo que hay entre bambalinas en los estudios de desarrollo las no sé por ejemplo ahora mismo está cyberpunk 2077 el drama de la vida pues todo ese tipo de cosas me gustan más más que el juego o sea no he visto todavía ningún gameplay del juego en funcionamiento el gameplay largo quiero decir o sea una partida de una hora dos horas pero en cambio he leído docenas de artículos de los problemas que están teniendo etcétera etcétera ahora mismo pues por ejemplo la cadena de videojuegos game está diciendo que devuelve los juegos de playstation 4 y xbox one porque porque han salido patéticos recomienda que se esperen porque van a salir partes y lo van a arreglar vale pero ahora mismo es un crimen jugar a ese juego en esas en esos formatos porque no están adaptados a ellos es increíble bueno en cualquier caso este tipo de cosas lo que hay por detrás entonces el hype siempre toca con la experiencia que yo tengo con todo este tipo de asuntos entonces cuando los pones uno en frente al otro chocan y mi hype automáticamente baja de acuerdo por lo tanto para amenizar las fiestas he decidido pues eso hacer unos vídeos teóricamente si todo va según la lo que yo espero este vídeo lo veréis y si youtube vuelve a funcionar y puedo subir vídeos este vídeo lo veréis el día de navidad lo subiré como no hay como van a haber restricciones y debería de estar cada uno en vuestra casa con muy poquitos miembros de vuestra familia lo subiré probablemente a medianoche del 24 al 25 el siguiente vídeo sería del 31 al 1 así que para que pasemos la noche vieja juntos y el tercer vídeo si hubiera un tercer vídeo el día la noche de reyes vale ella pues con eso ya daríamos cumple cumpliríamos haríamos el paso del año 2020 al 2021 bueno vamos por harén perfeina que dirían los catalanes vamos a ponernos con el juego además esto de que del choque que os estaba comentando entre el hype que me puede generar un videojuego contra la realidad viene perfecta perfecta perfectamente para para el juego para el primer juego de todos aquí podéis ver os puedo intentar explicar un poquito mejor qué es cuál es el hype que me genera un videojuego y al mismo tiempo lo que creo que puede pasar no es que sea pitonizo pero me imagino por dónde van a ir los tiros y me explico el primer juego de todos es billón good and evil 2 como podéis ver ni siquiera hay portada no hay una imagen sí que es cierto hay unos trailers etcétera etcétera no sabéis que es billón good and evil 2 bueno pues billón good and evil 2 es el juego que creo que va a ser de precuela si no estoy equivocado de un juego de principios del 2000 que fue billón good and evil uno de los primeros juegos bueno si quitamos los rayman quizás en los cuales ubisoft se destapó como una empresa que artísticamente se la sacaba es un juego diferente cogiendo elementos de aquella época entornos 3d tecnología de la época hicieron un juego diferente cogieron fue muy original era muy original estéticamente musicalmente jugablemente de esto la protagonista era una una fotógrafa así que no sé era en un mundo era todo muy original es que es muy difícil de si no lo habéis jugado es muy difícil de de expresarlo vale entonces billón good and evil 2 parece ser que va a ser bueno anuncian que quieres que quieren ser que sea un juego 4a ya sabéis que los juegos triple a son los juegos de máxima calidad pues éste quiere que sea 4a lo anunciaron hace por lo menos dos años o así y de momento no se sabe nada hay un par de escenas cinemáticas no se ha visto nada jugable no hay fecha no hay nada de nada de nada qué significa esto también ha habido ha habido rumores o no tan rumores algunas noticias en las cuales han dicho que por ejemplo el creador o el desarrollador ha cambiado en un par de ocasiones la dirección técnica también ha cambiado es decir el juego está algo parecido a lo que pasó con diablo 3 se creó el juego no gustaba como se estaba creando el juego lo desecharon todo y volvieron a empezar de ahí que digamos que el juego lleva muchos años en desarrollo de hecho la primera noticia de la secuela de billón de alguna de good and evil viene de 2007 así que pues si hacemos memoria esto solamente puede indicar que el hype sería altísimo billón good and evil 2 fácilmente por hype solo por nombre ya podría y porque ubisoft cuando se pone a hacer algo creativo y por los vídeos que se han visto aunque sean cinemáticos te da la sensación de que vamos a estar en lugares gigantescos muchísimas cosas que hacer y que va a ser todo pues una vuelta de tuerca todo lo conocido en los videojuegos pero si cogemos ejemplos como duke nuke en forever o el propio cyberpunk 2077 que al final ha sido es un shooter de rol tiene mis cojones pero pero si veis este tipo de cosas de juegos que se alargan mucho el desarrollo que no terminan de concretarse en nada la mayoría de las veces la mayoría de las veces se queda en nada entonces el hype por las nubes pero la realidad me dice que el juego probablemente se quede en algo mucho más plano de lo que prometen que lo de las cuatro a es esto es como lo de las cinco jotas en los jamones vale que no es para tanto o los cinco tenedores en los restaurantes problemas con el desarrollo cambios de dirección artística todo eso me hace que el hype me baje tengo muchas ganas de volver a vivir en el mundo de beyond good and evil sí pero es un juego que le tengo miedo porque lo más probable es que pegue el patinazo vale entonces como hype puro si fuera por hype se iría a la s pero por por la expectativa versus realidad por lo que yo creo que va a suceder que lo que hace es bajarme el hype que no es otra cosa bajar esa ilusión que tengo por el juego yo lo voy a colocar en una vez y ojalá y me equivoque ojalá sea un juegazo como la copa de un pino y salga para todas las plataformas habidas y para ver y que lo rompa como rompió el primero pero creo que a ir a una vez vale siguiente juego que es de gang exclusivo de xbox de los creadores ostras no me sale ahora mismo no lo tengo apuntado no me acuerdo del nombre pero bueno de los creadores de del videojuego de steam world el trailer no me dice mucho es un juego de acción aventura en tercera persona muy no sé muy básicamente llevas una especie de aspiradora y vas como limpiando en unos entornos muy bonitos eso sí es cierto todo por supuesto en los trailers siempre todo parece muy bonito más como arrancando una especie de babas de suciedad no y vas limpiando para ir creando caminos y vas explorando zonas entonces muy rollo de reciclar mucho rollo de de cuidar la naturaleza que supongo que será el mensaje que hay por detrás de todo esto yo no he visto nada que me diga o este juego tiene algo especial vale la baba negra está no lo sé sinceramente qué es lo que puede lo que pueda aportar así que hype es que no he visto nada que me diga vale me hace tiling de acuerdo eso es un juego que creo que este lo creo que este es del e3 si no recuerdo mal cuando cuando salió el trailer por primera vez no me dijo nada y sigue sin decirme nada bueno por supuesto cuando hablamos de exclusivo de xbox ya sabéis que es xbox y pc o sea es exclusivo de microsoft para para ser concretos así que pues no lo sé pero bueno siempre que sale siempre que sale de xbox pues siempre lo puedo probar no tengo no tengo una xbox no tengo planteado comprarme una serie x una serie s o sea la nueva generación pero ahora mismo es de los que de la primera fila ha sido el que menos me ha llamado la atención de todos pero muy de largo siguientes returnal este me parece que es exclusivo de playstation 5 creo que es exclusivo ya sabéis que luego lo de las exclusividades se quedan en agua de borrajas luego al cabo de seis meses o así cogen y dicen ah pues ahora sale para el resto de consolas y para pc y tal bueno ya sabéis no sin problemas y luego empezar con una versión mejorada para switch returnal además este tiene ficha de salida este sale en marzo de el 21 de marzo de 21 de marzo no no lo sé sale en marzo de 2021 no estoy seguro en exactamente el día pero sale por la segunda quincena el la compañía es housemarque o housemarque que es lo que los que hicieron de us donde ellos no no next machina o next máquina otro que tan que lo he visto a ver tiene mejor pinta tiene mejor pinta o por lo menos me ha dicho más cosas que de gang pero tampoco es que me haya dicho nada como para decir un parece que tiene bastante elementos de trama de misterio es una protagonista femenina que parece ser que se despierta en la nave y va volando por mucho muy rollo alguien vale te despiertas en una nave y ha pasado algo entonces parece ser que según según se ve en el tráiler que es más un teaser que un tráiler pero bueno se ve que va a haber acción van a ver disparos va a haber terror suspense misterio no sabemos qué nivel de terror va a haber y parece ser que han dicho los desarrolladores que va a haber algo de roguelike es decir que cada partida será diferente al anterior lo cual disparos acción terror misterio roguelike son son palabras que me llaman la atención pero el juego tampoco es qué vale no me ha vuelto no me ha vuelto loco cuando lo he visto vale es muy difícil también hay que reconocer con estos dos juegos que es muy difícil que una nueva ip genere hype de acuerdo es muy difícil tienen que venderlo muy bien muy bien y tiene que realmente poner algo sobre la mesa que te diga hostia esto tiene muy buena pinta bueno el siguiente es todo lo contrario cuando lleva un número detrás el hype se dispara por las nubes bayonetta 3 señores de platinum games el juego va a ser exclusivo de switch aunque al paso que van se anunció hace tres años creo que se anunció en el games award de hace tres años si no recuerdo mal bayonetta 3 no se ha visto una imagen no se ha visto nada de nada del juego ni hay fecha ni noticias o sea se anunció el juego y desde entonces no ha salido absolutamente nada cuando se le pregunta a los dirigentes de nintendo o de platinum game dicen que todo va marcha bien que todo tal hype por las nubes expectativas expectativas es que no hay nada de acuerdo hype lo dicho de los más altos o sea los dos primeros bayonetta son dos putísimas obras maestras y platinum games es muy raro que te saquen un juego regularcillo ya no digo malo malo es muy raro que es imposible que saquen un juego malo de momento hasta el momento no han sacado ningún juego malo fullero bueno baratillo porque tienen poco presupuesto pues si es cierto que lo han sacado pero platino un game por las nubes entonces sólo por nombrar bayonetta 3 ya simplemente es un juego que merece estar muy arriba vale otro juego este juego es el siguiente que lo mismo no se ha visto nada o prácticamente nada pero uff vale uff que es el proyecto mara el proyecto mara en principio va a ser también exclusivo para xbox este sí que llama la atención y mucho eso lo hacen los chicos de ninja theory y por lo cual ninja theory normalmente puede ser esa es exclusivo pero podría ser que luego saliera para no sé si al final lo sacarán para es que también depende de la pasta que haya puesto microsoft pero bueno en principio podría ser que fue luego más adelante fuera multiplataforma si sobre todo si tiene éxito si hay un pequeño lo mismo un pequeño tráiler un teaser como queráis llamarlo un minutito apenas en el cual se ve que va a ser un juego pues de mucho terror de mucho suspense o sea tú ves el tráiler y no ves de qué va el juego ni nada y tú dices hostia esto es el silent hill el pt el playa bt ser vale usa un pasillo mucho terror etcétera etcétera y lo venden como como que va a ser como una especie de título experimentar experimental de terror psicológico vale es como que te van a poner a prueba no sé es a mí me ha dado la sensación de que como que el juego va a aprender de lo que de cómo reacciones tú no sea igual es una flipada y no se puede hacer por tecnología pero como que el juego podría reaccionar a lo que tú sientes no es como que si te asustas más o te asustas menos y te van calibrando habrá alguna forma de calibrarte para tener una experiencia para digamos que adaptar el punto de terror al cual eres capaz de con el cual vas más o menos cómodo buscar tus límites etcétera etcétera porque es lo dicho parece ser que creo que ha leído algunas declaraciones que como que el juego quiere que el juego aprenda de tus reacciones no es pues eso hacer como una especie de experimento junto con el terror terror psicológico es decir hasta donde te acojonas no si van por esa línea tiene muy buena pinta el juego vale y bueno pues esto es de esta gente de ninja theory de terror saben un poquito luego de y sobre todo de no solamente de terror buscan los límites estudian mucho la mente porque bueno ahora después hablaremos de hellblade no pero pero es un es un juego que a ver es que a mí me me ha llamado mucho 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 la atención pero lo dicho no se sabe nada igual se queda en una castaña de tres paredes de cojones vale pero y todo lo que promete es que cuanto más promete en cuanto las palabras son más grandes y luego resulta que el juego se queda mucho más bajito pues vale me entendéis lo que quiero decir vale el siguiente es out riders y me gusta mucho la compañía que lo que lo está que lo está haciendo que es people can fly que son han hecho algunos juegos más pero principalmente yo los conozco por ser los creatores de una franquicia que se llama painkiller es un shooter en primera persona muy bruto muy bruto y luego él también brutísimo el ballet de storm vale el juego va a salir para febrero de 2021 creo que es multiplataforma a ver yo he visto bueno aquí ya he visto gameplay gameplay y la primera vez que vi el out riders me tiró un poco para atrás porque parece un y software con otros skins vale cuando digo que el software es disparos en tercera persona coberturas recargas este tipo de cosas que lo que va a ser cooperativo si no recuerdo mal pero conforme se ha ido viendo más cosas de este proyecto se sabe qué que aparte de que vayan a ver coberturas van a ver clases van a ver por eso dependiendo de la clase que tú elijas van a van a ver poderes entonces van a ver toques de rpg creo que se va a subir de nivel no sé si habrá equipamiento o no pero por lo menos se sabe que se sube de nivel va a tener toques serios de rpg no digo que vamos vaya a tener una super historia y que vayamos a hacer misiones secundarias este tipo de cosas va a ser acción pero tiene esos toques de rpg que siempre le a mí por lo menos siempre me gustan que no sea simplemente pantalla 1 pum 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 de a pegar tiros no tiene buena pinta digamos que empezó en una c o d si lo ponemos en la clasificación y ahora estaría es que está a punto de salir entonces pues no me no no creo que vaya a romperlo no creo que vaya a comprarlo de salida pero es un juego que seguramente probaré y dudo mucho que no me guste lo dejaremos en una b porque a ver no he creado no he creado ninguna tampoco son tantos juegos no voy a que no he creado tampoco muchas muchas listas muchas tiers diferentes he dejado las que vienen por defecto s a b c y d y hay juegos que me hacen mucha más ilusión que éste de acuerdo entonces bueno pues hay que colocarlo un poquito vale el siguiente bueno este es que este necesita poca presentación que es el back for blood bueno poca presentación porque además lo presentaron hace exactamente cuatro días lo presentaron en él en él yo lo diré lo presentaron en el games award de este 2020 y es la todo el mundo se cree que le for dead bueno y hasta cierto punto es cierto el le for dead está es de valve y es cierto el nombre es de valve pero hubo un grupo de desarrolladores que fueron los que crearon le for dead 1 y les for y les for dead 2 el juego multijugador de zombies etcétera etcétera bueno pues se vio un trailer bastante amplio y como los de valve no están interesados en sacar un le for de 3 pues este grupo ha des ha decidido crear un juego que es le for dead pero es que es le for dead es exactamente igual pero pues nuevos gráficos nueva nueva tecnología pero por su nueva cuenta y por supuesto como no pueden utilizar ese nombre pues han utilizado este de back for blood exactamente lo mismo cuatro personajes hordas aleatorias de zombies zombies especiales coberturas cambios de armas las los sitios pasar de una zona a otra es pasar por un sitio seguro el de hecho creo que dentro de nada no sé si incluso antes de que termine el año va a aparecer una una alfa cerrada me parece que era o sea tienes que registrarte y además lo van a hacer por 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 steam es decir que no hace falta tampoco no creáis que se han peleado y se han ido a otra compañía lo van a sacar solo en consola sino que lo van a sacar por valve pero pues como valve no está interesada en sacar videojuegos nuevos exceptuando el alix el handlife alix pues han dicho pues lo hacemos nosotros por nuestra cuenta es lo mismo o sea el tráiler es left for dead si lo veis si veis el tráiler en serio es exactamente el mismo así que el ford es una puñetera maravilla este juego a ver no me vuelve loco pero es que es súper divertido es que es una fórmula que no falla es que es que sé que va a ser muy 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 buen juego el juego que más voy a jugar de 2021 pues no seguro que no pero que va a meterle horas seguro segurísimo segurísimo entonces esto pues la verdad siempre yo creo que sí creo que si nos ponemos a pensar en hype puro y duro es que me alegré cuando lo vi cuando vi el anuncio es como cuando anunciaron que no sé si está en el listado no tampoco es que vaya a ser un gran juego pero cuando anunciaron la vuelta de ghost and ghost feísimo con unos gráficos feísimos feísimos pero me hizo mucha ilusión me hizo muchísima ilusión así que ostras pues es que sé que va a ser bueno ya sé no técnicamente no es que vaya a ser una maravilla un rompe ordenadores un rompe consolas nada por el estilo pero es que es que sé que va a funcionar perfectamente sea que lo dejaremos en la vale siguiente siguiente fácil king of fighters 15 de sn cap preparado se supone que va a salir a lo largo de 2021 supongo que la segunda mitad el primer gameplay está ya anunciado se va a ver el 7 de enero y yo solamente le tengo muchísima fe aquí no fighter es dejadme un segundo sí sí es la saga de videojuegos que más me gusta la que más he disfrutado la que más controlo ahí con tekken está por ahí por ahí con tekken y street fighter pero pero king of fighters es la que más he jugado y la que más he disfrutado y a pesar de que pasó por unos cuantos años oscuros a mí a mi gusto a partir del 2002 2003 en adelante se fue un poquito al carajo recuperó un poquito luego el el camino y el último juego concretamente el que es el king of fighter 14 a mí me encantó me gustó muchísimo así que pues solamente espero cosas buenas de este king of fighter 15 así que hype por las nubes también es va a ser otra va a ser otra a la s me la guardaré pero pero es otra vez es una franquicia que me gusta es el último juego es bueno y son los mismos creadores etc no no nada cero o sea es un es una es una sorpresa que o sea serio perdón sería una sorpresa que el juego no funcionará bien hablando de sorpresas hablando de sorpresas si de algo sirve esta tier list no sé si os servirá a vosotros de algo si os lo pasaréis bien será bueno a mí a mí solamente he hecho una fila de acuerdo y estoy grabado y la estoy grabando ahora a mí ya me ha servido y es por el juego que viene ahora es pathfinder wrath of the righteous es decir que sería como bueno pathfinder que es como busca caminos en la ira del virtuoso por más una traducción un poco libre ok la cosa no es la sorpresa no es de este juego la sorpresa es del juego anterior del king maker resulta que pathfinder es un juego que me ha salido 20.000 veces en steam como que podría ser de por mis gustos podría hacerme de interés y nunca le he hecho ni puto caso ni puto caso ni puto caso me suena que pathfinder viene de un juego de mesa y digo bueno juego de estos que estimular un tablero pampa y me tiraba para atrás espero el típico juego que era si si me lo recomiendas venga va a tomar por saco y ni lo veía bueno ahora mismo lo tengo lo tengo en favoritos y estoy esperando a que salga a que salgan las ofertas de navidad a ver si baja de precio y me lo compro es así de simple me he puesto a mirar que era pathfinder y se me han caído los cojonazos al suelo os lo digo así de así de claro es el rol isométrico con un componente muy narrativo que ciertamente está basado en el en un juego de mesa me he bajado pirata para pirata con sí la versión de gog pero nadie me ha pasado a mí así que es un juego pirata lo pude probar anoche lo descargué ayer y anoche muy tarde me puse a probarlo es de estos juegos que para crear un personaje tardas una hora es de hecho no he llegado a jugar todavía o sea lo que es jugar jugar no lo he llegado a jugar el clan de la mayor no tiene unas notas muy altas en steam y casi todo el mundo se queja de que no está en castellano los que ya sabéis que las reviews suelen ser de nuestro idioma bueno pues la cosa es que en paz finder kingmaker no está en castellano pero claro lo único que tuve que hacer fue buscar digo bueno está no está en castellano es muy narrativo va a ser muy difícil poder seguir la historia entonces me meto traducción kingmaker y automáticamente salieron los del clan de la con una traducción perfecta a la última versión porque han salido varios dlc es han salido un enjanche de edición salió hace relativamente poco la enjanche de edición de este paz finder y tal entonces ahora mismo lo tengo en perfecto castellano sin ningún tipo de problema el juego tiene un pintón de la hostia si asusta en la creación de personaje asusta más todavía las opciones que tiene puedes cambiar el juego como te salga de las narices puedes hacer el juego ultra fácil o sea le llaman modo historia es decir juegas luchas y haces todo lo que tengas que hacer pero es súper fácil porque porque lo que tú quieres o sea el jugador puede elegir por defecto hay seis niveles de dificultad historia fácil o muy fácil fácil normal difícil imposible injusto algo así vale sea una burrada y son coger todas las opciones y ponerlas por defecto de una forma o de otra pero es que además lo puedes hacer como tú quieras tiene creo que tiene algo de estrategia a la hora de porque creo que tienes una ciudad o un castillo que gestionar puedes quitarte esa parte puedes hacer que sea un juego por turnos o que sea un juego tal y como lo han pensado los creadores es decir acción en tiempo real con pausa táctica como un dragon age por ejemplo vale es decir nos atacan y en ese momento nosotros pausamos damos las órdenes que tenemos que dar y continuamos 20.000 razas hay un montón de sub razas un montón de profesiones no sé si es que está basado en daños andragons 3.5 pero no me sorprendería el juego el juego he baveado con el juego os lo digo en serio he baveado así que más de lo mismo y os voy a dar simplemente un dato para sacar este juego esta continuación porque estoy hablando más del otro que de éste salió un kickstarter pedían 300 mil dólares y consiguieron dos millones de acuerdo creo que con eso ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros ya no es que sea hype es lo siguiente claro es un juego que he descubierto hace menos de 24 horas y todavía ni siquiera me sentado a jugar con él pero es que sé que me va a gustar de acuerdo así que si el juego es tan bueno como parece y la continuación va a ser tan buena como parece pues no lo voy a poner en la s porque no me he puesto a jugarlo todavía a la original pero madre mía vale madre mía bien el siguiente gel blade 2 este es de los más rapiditos de comentar por qué porque no tengo mucho que decir de él gel blade 2 senoas saga es la continuación de gel blade senoas sacrifice es un juego que ya he comentado varias veces que no le lo probé no me interesó le di no lo sé 20 minutos media hora y lo desinstalé no me llamaba la atención y es de esos juegos que todo el mundo me dice que lo pruebe que es está muy chulo que de nuevo volvemos a hablar de al igual que con el proyecto mara volvemos a hablar otra vez de ninja theory aquí habla tratan algunos temas también de problemas psicológicos por lo menos en el original y aquí parece ser que van a continuar explorando ese tema de los de las personas con trastornos mentales lo cual me parece bastante interesante y bastante profundo y es un juego al cual me he prometido me he prometido que le voy a dar una segunda oportunidad porque todo el mundo no solamente gitán que me puso a parir sino mucha más gente me ha dicho que es un juego que merece la pena ser jugado porque es mucho más de lo que parece en un primer momento yo simplemente iban dando parece un walking simulator y se oía por los cascos se iban oyendo voces y digo que más bueno pues ahí va la cosa no puedo valorar el hype que me produce la segunda parte si no he jugado a la primera conozco la compañía la compañía hace buenos juegos prometo darle una una oportunidad ya os he comentado al principio del vídeo que me interesaría mucho hacer esto este este mismo esta misma tier list hacerla cuando los juegos hayan salido y se hayan visto y se hayan podido probar está dentro de un año o de dos o alguna cosa así no a ver cómo le ha tratado el tiempo el hype en que se ha transformado entonces gel blade imagino que será un gran juego pero yo no puedo ponerle un hype muy alto ya que todavía pues no le he dado las horas que creo que merece o que debería tener el original así que lo vamos a dejar en una fe pero bueno pintar pinta muy bien tal o sea nueva generación muchos gráficos etcétera etcétera pero hasta ahí más cosas ah bueno vale el ayuden chronicles este no recordaba que se llamaba así el juego cuando lo he visto digo ya sé qué juego es antes os he hablado de un kickstarter supongo que los juegos que salgan por kickstarter si los encuentro lo miraremos el ayuden chronicles también salió por kickstarter pedían medio millón recaudaron cuatro millones y medio y el motivo por el que se haya dado tanta pasta a un juego que no es continuación o que no tiene un juego previo es porque los creadores son los mismos creadores y guionistas del suicoden que es una franquicia de juegos de rol veneradísima empezó en playstation y bueno pues en playstation creo que hay dos juegos en playstation 1 y a partir de ahí pues empezaron a sacar un montón más hasta creo que el 6 o así me parece 56 no estoy seguro y la gracia que tienen esos juegos es que vas jugando vas conforme vas avanzando juegas con seis personajes al mismo tiempo y conforme vas avanzando vas reclutando a más personajes puedes llegar a tener ciento y pico personajes y este juego no va a ser diferente además tiene tiene un punto que me ha gustado que me ha gustado mucho y es que no hay todavía ningún tráiler ningún gameplay ni nada por el estilo y lo más positivo que he visto una de las cosas que más me ha gustado es que gráficamente es muy similar a octopat traveler a ver es muy similar a octopat traveler es menos pixelado pero los cuando nos vamos moviendo no nos movemos en tres dimensiones sino que hay muchos planos y tú te mueves en uno solo de acuerdos es un con tu vas por un pueblo tú vas en dos dimensiones vale o sea de izquierda a derecho de derecha a izquierda pero hay un montón de planos de acuerdo donde se va viendo el pero es como muy teatral de acuerdos se ve así muy rollo teatrales merece la pena merece la pena verlo porque tiene tiene un estilo gráfico ya os digo es muy similar a octopat traveler quizás pues eso no es tan pixelado pero son gráficos un poquito más redondeados más trabajados más anime que que el pixel art que tenía octopat traveler pero me ha llamado mucho la atención porque digamos que la navegación va a ser bastante va a ser bastante interesante han prometido más de 100 personajes han bueno han prometido muchísimas cosas no dudo que lo vayan a hacer pero el problema que yo le veo máximo a este ayuden chronicles es la entrega si no hay ningún problema la entrega está prevista para octubre de 2022 octubre noviembre de 2022 pueden pasar muchas cosas de hasta entonces haber metido tanta pasta en un juego de este estilo da un poquito de miedo da un poquito de vértigo puede ser que luego se queden cortos se queden sin pasta oye mira tal no sería la primera vez que un kickstarter recauda mucho y luego da muy poco así que me era candidato a ser una s pero lo vamos a dejar en una porque no me fío del juego es así de simple y así de claro bueno me quedan tres más son cortitos estos little nightmare 2 continuación del little nightmares este también tiene ficha de salida de hecho sale en febrero sale el 11 de febrero 2021 y básicamente es por lo que yo he estado viendo que también he estado viendo gameplay es muy parecida al little nightmare 1 que tampoco fue un juego que me llamó la atención lo único o sea más de lo mismo me refiero que va a ser pues plataformas más rompecabezas más suspense terror tal vale va a ser creo que va a ser el mismo el mismo cóctel pero por lo que he estado viendo el componente de terror va a ser bastante más alto creo que acojona más el primero era más suavito y este creo que va a ser un poco más heavy cuando digo terror pues va a ser eso muchas sombras muchos enemigos estuve viendo por ejemplo una escena que acojonaba bastante tiene una especie ibas con una linterna y era a se veían como maniquíes rotos que es que te iban persiguiendo por todos lados y cuando tú los enchufados con la linterna se paraban pero claro te estaban atacando por todos lados el original estuvo bien me hizo gracias es un juego bastante cortito pero tampoco hype lo que se dice hay por este juego pues no le tengo mucho la verdad vale lo cual lo quiere decir porque no lo pruebe que no lo juegue etcétera pero hype lo que es hype por este juego pues eso lo que he visto es más de lo mismo y bueno vale pues está bien ok sin no le tengo demasiadas expectativas va a cumplir lo que promete y va a ser un juego correcto pero no es no tengo la fecha marcada en el calendario siguiente evil west si no recuerdo mal creo que también fue se anunció por primera vez el web lo presentaron también en el games awards de este año 2020 y solamente se dio un teaser en el cual era pues está ambientado en el oeste obviamente va a ser un juego de disparos pero olvidados del red dead redemption vale aquí vamos a estar matando matando vampiros monstruos ese tipo de cosas vale o sea va a ser como una especie de de wild west pero en rollo oscuro vale es no sé tiene buena pinta era un teaser de un minuto a ver molaba la gente que lo va a hacer son los de flying whale hog que tienen bastante trabajo porque esa compañía antes de sacar el evil west tiene que sacar el shadow warrior 3 que está por aquí abajo también entonces no sé no sé qué es lo que van a hacer vale entonces primero sacarán el shadow warrior y luego estarán con el evil west así que tampoco es que lo esperemos para ya les dudo mucho que salga en el 2021 pero a ver la premisa rollo este pero en plan monstruos y tal puede estar chulo pero no sabemos si va a ser un shooter en primera persona un disparos en tercera persona va a ser le van a meter componente roll no se sabe nada entonces pintar pinta bien si hay no mucho porque no hay nada o sea es una franquicia nueva es una ip nueva que no sabe no sabemos de qué va o qué es lo que va a hacer así que pues no os digo ponerlo en la de pero pero más de la fe es una tontería vale y el último de todos es el ever wild creo que he visto dos trailers de ever wild es que no ofrece nada y me explico bueno creo que va a ser de xbox exclusivo pero no estoy seguro la compañía que lo haces es rare antiguamente era una de las mejores compañías ahora pues hace juegos un poquito más raros y menos ha gustado menos al público en general lo que se ha visto ahora mismo son dos cinemáticas en la cual hay mucha naturaleza hay un rollito que se destila en muchos juegos actuales un rollo muy rollo breath of the wild vale muy 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 desde estar en comunión con la naturaleza de estar en bosques y todo muy verde todo muy bonito etcétera etcétera todo muy etéreo vale artísticamente también recuerda a otros juegos parece ser que los protagonistas a una especie de druidas una especie de magos pero magos textos de naturaleza es decir druidas espíritus del bosque también se puede ver por allí pero que es el problema que yo tengo con este juego que ni hay gameplay ni hay género o sea no sabemos nada de él no sabemos de qué va o por lo menos hasta donde yo tengo lo que yo he estado es cauteando de lo que yo he sacado de información a lo mejor hay una entrevista a los creadores y hablan más del juego pero lo que yo he visto en imágenes es que no hay o sea no hay gameplay no sabemos cómo se va a mover y no hay género todavía no sabemos si va a ser simplemente una aventura de mundo abierto si va a ser más rol menos rol más acción que no creo o va a ser más rollo de magos de ir aprendiendo hechizos para que la naturaleza se doble a tu voluntad quién va a ser el enemigo es que no se sabe nada sea muy bonito pero no y además personalmente esto es una opinión muy poco popular y creo que está la secuela de breath of the wild creo que también está en este listado yo me estoy cansando un poquito de 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 esta estética breath of the wild porque ya está saliendo muchos juegos vale vez de guay sí bien guay pero me está empezando a cansarme un poquito se ha salido este año games in impact y o es que joder si me llegas a decir que es la segunda parte del vez de de wild me lo creo por favor para nada tiempo vale no nos paséis pues eso no me genera mucho mucho hype en general es tiene buena pinta tiene buena pinta pero pero pinta pinta lo que entra por los ojos no sé yo como supongo que la haré como una especie de es que no me genera no me genera hype porque no ha ofrecido nada realmente pero hay una cosa que si quiero dejar dejar clara y es que supongo que lo haré cuando terminemos todo esto o terminemos todo el listado lo diría al final pero bueno hay muchos juegos que son para nueva generación de consolas y se suponía que con nueva generación de consolas y vamos a traer algo súper tocho vale iba a haber un gran salto decían que iba a ser el mayor salto yo no no soy de esa opinión que iba a ser el mayor salto de la de la historia de los videojuegos lo cual yo no estoy para nada de acuerdo pero aparte de eso tengo la sensación de que han juegos con estética realista hay muy pocos o sea vamos a comprarnos consolas muy potentes para ver gráficos super no no infantiles pero que a lo mejor gráficamente a lo mejor tiene unos brillos o tiene ray 3 si no tiene lo que vosotros queráis pero es como es como jugar es como comprarse una playstation 5 o una xbox series la serie x o la serie ese da igual no una xbox nueva o una playstation 5 y jugar a un juego que parece que se parece insisto parece que se podría jugar en una playstation 2 que si 60 fps se puede jugar a 4k todo lo que vosotros queráis pero hay mucha sensación de que hay juegos que se pueden jugar con en generaciones anteriores o sea técnicamente no te llena los ojos de acuerdo no no juegos que que no exprimen gráficamente lo que pueden dar las consolas de sí normal al principio de una generación normal pero es que parece que es el estándar y fastidia bastante tenemos una consola nueva vamos a trabajar con ella lleváis mucho tiempo trabajando con ella con otros juegos y sacáis juegos si una estética muy original pero que no le saques el pringue que tiene que saber de todo en la villa del señor de acuerdo pero los juegos que exprimen también es cierto que son más caros son más caros de producir es más fácil hacer un ever wild probablemente que un gta 5 y tampoco es que sea el culmen de lo de la no vamos a decir gta 5 vamos a decir un red dead redemption por ejemplo 2 no es más fácil hacer esto vale que hacer un un little nightmare 2 o hacer un ever wild o hacer un o un de gang por ejemplo es mucho más barato que hacer un red dead redemption a nivel de gráficos a nivel de complejidad etcétera etcétera entonces bueno lo veremos primera primera fila terminada creo que ha vuelto youtube ya y google en general así que voy a seguir investigando y seguiré grabando más más trocitos de estos más 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 contenido para estos vídeos así que no me despido porque corto y pego veis ya estamos aquí de otra vez para vosotros no ha pasado ni un segundo para mí han pasado unas 6 o 7 horas es la magia que tiene la magia que tiene que tiene la edición de vídeo bueno vamos a seguir tengo ya preparada otra 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 fila de estas de videojuegos y bueno regular hay cosas muy interesantes y cosas muy poco interesantes en esta en esta línea muy bien empezamos con the outlast trials que obviamente pues de la franquicia outlast pues sería el tercer juego de lo que se sabe de momento es que a pesar de que es un outlast lo único que a ver entre comillas lo único que va a tener que ver con el con el anterior es que va a estar en primera persona y que te vas a cagar de miedo con los dos anteriores mejor dicho ya que ya han dicho los desarrolladores que no es una secuela directa sino que es un va a tener va a estar ambientado en unos experimentos que se hicieron durante la guerra fría así que pues nos olvidamos un poco de las de las tramas no he jugado a los juegos o sea los he probado pero no me los he pasado no 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 aguanto no no o sea no no ya he comentado yo que los outlast o sea los juegos de terror puro y duro que van a dar sustos no no los llevo muy bien así que no los he jugado pero bueno parece ser que la ambientación cambia la supongo que la época también y he leído por ahí de que podría tener multijugador así que eso sí que sería un giro bastante interesante en este estilo de juegos hay por el juego el juego va a ser bueno va a dar lo que va a prometer no le tengo mucho hype sé que va a estar bastante bien así que bueno pues lo colocamos en la c no he estado pensando he estado pensando un poquillo que cuanto más hype la hostia puede ser más gorda o sea quiero decir estamos colocando en la parte de abajo juegos que me llama un poco la atención como de gank o el ever wild pero al mismo tiempo cuanto más subimos o sea en la categoría b y c colocamos juegos que pueden funcionar muy bien o pueden funcionar muy mal de hecho beyond good and evil 2 lo he colocado en medio siempre el primero que colocamos es para establecer un poco el tono porque le tengo mucho hype pero al mismo tiempo tiene mucha pinza de que podría ser un fracaso enorme pero es que eso es parte del hype cuanto más alto es el hype la hostia puede ser más gorda en cambio un juego que tiene expectativas ningunas es el que tiene todas las papeletas para que con que hagan un juego correcto pueda funcionar es bastante bastante curioso hay hay juegos que me han muerto de hype de hecho en esta fila tenemos me parece que tenemos en esta fila si en esta fila tenemos una una secuela de un juego que es muerto por hype de hecho la secuela creo que no va a salir aunque esté aquí pero bueno ya llegaremos dentro de poco siguiente juego es el xorus o chorus o con no sé exactamente cómo se pronuncia o que va a ser multiplataforma a ver es que voy a decir una burrada muy gorda vale el juego se ve como un suitor en up es un suitor en up pero son matamarcianos de toda la vida pero no es el típico en dos dimensiones de estos que vas que más de derecha a izquierdas a un suitor horizontal o de izquierda a derecha o de los que vas de abajo hacia arriba es decir un suitor vertical en este caso es una especie de sueter pero vas hacia el fondo de la pantalla de hecho hay muchos giros de cámara y este tipo de este tipo de cosas con unos gráficos potentes lo que se ha visto de gameplay pero este xorus tiene una especie de vista como de un star fox vale de hecho lo que tengo anotado en las notas que he puesto es estar fox con con historia y con gráficos realistas es decir le han dado una especie de historia la protagonista es una chica no es exactamente de qué va a ir la peli pero ya os podéis hacer una idea no como quedes entre misión y misión van a haber escenas que van a ser bastante supongo que serán pues bastante eso que nos contarán una historia que no es simplemente un juego de disparos y ya está fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 fase 5 y te pasas el juego no sino que va a haber una historia detrás así que bueno es un creo que esto se le llama un shooter on rails creo o sea porque vas como por raíles como si fueras por una especie de montaña rusa bueno vale pues si lo queremos llamar así lo llamamos lo llamamos así ni me llaman y no me llama mucho la atención le tengo curiosidad la verdad es cierto a ver qué tal sale es un género que me llama bastante la atención pero tampoco es como para volverse como para volverse locos al fin y al cabo lo que va a ser el juego el género no me va a llamar demasiado la atención es decir un shooter siempre me llama la atención pero de estos así que te vas moviendo por un lado por el otro sea me prefiero los clásicos para que nos entendamos entonces no vamos a dejar enlace pero curioso un tema diferente es este de medium este es la verdad es que es uno de los juegos que más fe le tengo de los últimos que he visto y además está a punto de salir no sé por qué le tengo fe creo que me ha que me cazó el tráiler y me pues me ha calentado bastante de hecho está a punto de llegar a tiendas creo que estaba para finales de enero de 2021 y la compañía que hace este juego está más de medium es blubber team que ha hecho juegos de terror psicológico que se supone que es este este juego también es de terror psicológico como layers of fear y de observer es que cuando cuando los medios especializados revistas incluso incluso en la wikipedia que al fin y al cabo pues las escriben los fans hablan de terror separan el terror en dos categorías es terror o terror psicológico de acuerdo entonces el terror psicológico se supone que es una ambientación tétrica que es tal que es estar más en tensión más un thriller vale y luego lo que es terror es sustos de hecho el outlast es terror porque es va al susto va a buscarte a que bajes la guardia cuando bajes y cuando creas cuando los diseñadores del juego crean que has bajado la guardia es cuando te pegan te pegan el susto mientras tanto en los otros juegos estás más tiempo en tensión de acuerdo por esa regla de tres por ejemplo alguien isolation es más de mezcla los dos terrores porque estás todo el rato en tensión por si te aparece el alien y luego el susto porque te pegas el susto cuando aparece el alien y yo que no lo sé no lo concibo no considero que este juego vaya a ser de terror terror y terror psicológico no lo sé básicamente en la historia por lo que se ha visto es de un de una medium mucho mucho protagonista femenino por cierto en los videojuegos de cara al futuro hay muchísimos juegos que tienen protagonista femenino y este es uno de los casos hemos visto el senúa hemos visto él solamente en estas dos filas ya hemos visto varios con protagonistas femenino que me mola que está muy bien oye que no me no me quejo pero me llama la atención que haya este cambio de paradigma tanto protagonista masculino ya cansa sobre todo cuando cuando quieres contar una buena historia ya conocemos muchas historias de tíos de mil formas que les pasan cosas que le pase de vez en cuando una mujer pues mira no pasa nada pero bueno de medium lo dicho pues es una persona que puede que puede establecer contacto con él con el mundo espiritual y podemos estar alternando entre los dos lugares es decir entre el mundo real y el mundo espiritual de acuerdo técnicamente parece muy bien la idea da para muchas historias va para meter un poco de puzle de meter un poco de acción no sé dependiendo de cómo quieren meterle la cantidad de mecánicas jugables que le puedan meter puede estar bastante bien dependerá como siempre de la historia que tenga porque es un juego que va a estar muy basado en la historia y luego cuando te pongas a los mandos cómo va a ir porque por supuesto gráficamente no creo que que decepcione me parece bastante interesante la idea y no sé la mecánica me ha llamado bastante la atención que al fin y al cabo es cambiar entre dos planos que esto se ha visto sobre todo es un juego en 2 de juegos más indies se ha visto pero llevarlo a un a un plano superior llevarlo a un juego no sé si llamarlo triple a supongo que si llamaron llevarlo a un juego triple a creo que es dar un salto mortal y la verdad es que es uno de los juegos que más me llaman la atención de primeros de año la verdad es que tengo mucha curiosidad aquí no voy a no voy a hacer el gilipollas de estar poniendo ahora plus b plus c plus nada porque total para ciento y poco juegos que hay tampoco me voy a calentar la cabeza pero probablemente este sería un a plus a se me queda corto ese creo que es pasarse pero de realmente bueno pues sí sí es de los de los juegos que más ganas le tengo creo que se va a quedar como un juego del montón o sea del montón quiero decir va a ser un buen juego pero no va a ser un pelotazo pero pero creo que va puede ser bastante bastante interesante continuamos en el nuevo rainbow six el 40 pues nada pues rainbow six más estrategia táctica de pasado en la franquicia de tom clancy de los libros de don clancy etcétera etcétera de la del escuadrón rainbow six creo que es para tres jugadores por supuesto súper cooperativo y por lo que se ha visto en la trama en el trailer y tal pues pues eso 40 en cuarentena va a haber algún virus lo he leído por algún lado lo tengo apuntado algún tipo de parásito alguien te pueden infectar no sé qué no sé cuántas en el trailer lo tengo aquí anotado porque me hace mucha gracia el trailer que he visto ponía cuando terminaba el trailer ponía early 2020 estamos a punto de llegar a 2021 y todavía no ha salido el juego se supone que sale este año pero bueno pues debido a una cuarentena ahora cuarentena pues se ha retrasado el juego así que se puede le podrían haber cambiado el nombre pero bueno y parece ser que salió la idea de sacar este cuarentena acerca de una del bueno del juego anterior que ese sí que ha sido un exitazo que es el rainbow six es que es difícil de pronunciar rainbow six six o sea el asedio el juego de asedio que tiene que tiene muchos fans y muchos seguidores y parece ser que emitieron no sé si fue un parche o alguna actualización una misión nueva que tenía que ver con algo así y ahí ya pues les cruzó el cablecito y dijeron hostia pues mira nunca me ha llamado demasiado este género sobre todo porque tienes que jugarlo con más gente no tienes una historia para ti solo el juego estará bien pues para los fans del género si yo no soy fan del género o sea hype no le tengo mucho va a ser buen juego sí pero hype le tengo más bien poco por no decir ninguno y aquí tenemos tenemos la bueno tenemos la muerte por hype por excelencia de thailand 2 aquí aquí creo que el amigo gitansolid se ha pegado no es que se haya pegado una columpiada porque realmente según estado investigando el juego está para salir este año pero yo creo que no va a salir ni hoy ni mañana ni el año que viene ni nunca o sea este juego creo que no va a salir y si sale no va a ser nada de lo que nosotros nos podemos esperar de thailand fue un juego que sé cuando se anunció dio la vuelta al mundo por ser el juego con el trailer más espectacular en su día de la historia fue aquel aquel ataque zombie en un hotel si no recuerdo mal que se veía al revés íbamos viendo la escena al revés de cómo iba sucediendo y aquello bueno disparó el hype a donde una manera espectacular luego cuando salió el juego no tenía nada que ver con él con él con la escena cinemática que se había visto sino que era pues un juego de supervivencia estaba muy bien el juego un juego de supervivencia un juego de crafteo que estaba muy de moda el crafteo en aquella época todo todo se tenía que craftear juntabas esto con esto y hacías otra cosa nueva y tal y la verdad es que estaba bastante bien no y creo que luego salió el creo que luego salió el rip tight que fue pues era una especie de expansión pero que era un stand alone se podía jugar solo y luego creo que fue en 2015 2014 2015 cuando ya anunciaron de thailand 2 a ver creo que lo tengo apuntado un segundo de thailand si apareció él se anunció por primera vez de thailand 2 en el e3 del 2014 y fue cancelado en el 2015 ha cambiado de gente de grupo de programación ha cambiado varias veces se ha anunciado y se ha cancelado otras varias veces esto es como que viene el lobo y al final nunca llega a venir ahora está en manos de thq nordic y pone 2021 pero thq nordic ya sabéis que se quedó con un montón de franquicias y si al final terminan sacando cosas pero no sabemos si si lo sacarán no lo sacarán o cómo terminarán haciéndolo así que de thailand 2 realmente no es que no le tenga hype es que creo que no va a salir vale directamente creo que no va a salir es este es el creo que ha sido un salto un salto de fe el que ha hecho aquí nuestro amigo y tan solid porque creo que este juego no va a salir esto es y si sale va a ser un duke nuke en forever es que es que es que se debe venir vale va otro el prince of persia el prince of persia las arenas del tiempo remake os voy a leer literalmente porque aquí no he buscado nada porque lo tengo bastante fresco el prince of persia las arenas del tiempo remake y os leo textualmente lo que tengo escrito en mis notas remake mis cojones punto enero de 2021 punto hecho por ubisoft es lo único que tengo escrito a ver qué es lo que sucede bueno la trilogía de del príncipe cuando aparte de los juegos clásicos luego se reimaginó de nuevo él él se reimaginó otra vez como en 3d en vez de en 2d el todo el mundo del príncipe de persia aparecieron las arenas del tiempo luego estuvieron las dos coronas si no recuerdo mal y el tercero era el enemigo interior creo que se llamaba de evil with in no de dios del demonio interior de demon with in no devil with in es otro juego no me acuerdo cómo se llamaba pero bueno el demonio interior que tenía la versión oscura del príncipe que tuvo que fueron era la trilogía de las arenas y tuvo una acepción muy 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 buena sobre todo este primer juego porque era para muy divertido por un plataformas muy exigente pero teníamos la posición con las arenas podíamos retroceder un poquito en el tiempo para poder colarnos un sistema de combate tal pero el problema que yo le tengo a este juego es que le ponen remake como tienen la puta cara dura de llamarlo a estos remake pero no no solamente a este juego es que para mí para mí que yo sepa y que yo conozca solamente se ha hecho un remake que sea realmente remake en toda la historia de los videojuegos de final fantasy 7 eso es un remake eso es vol remake re make volver a hacer un juego de acuerdo no es cambiar el motor gráfico no es meterle más texturas no es hacerlo más bonito no es meterle distancia de dibujado los enhanced edition no son remakes los los remaster no son remake y hay muchos de remaster y muchos enhanced edition que los venden como remake para que para clavarte el aprecio completo de acuerdo está por ejemplo juegos que yo he jugado en everwinter nights enhanced edition que está incluso en el canal no es no es una no es una versión mejorada es coger el juego y le han metido un ejecutable para que pueda funcionar en windows 10 porque el juego no arrancaba el juego antiguo que el clásico no arrancaba en windows 10 es que es eso le han metido cuatro cosas de iluminación y han metido tres chuminadas tres chuminadas que a nivel jugable ni te enteras es jugar al enhanced edition y jugar a la normal es exactamente la misma si la trilogía de espiro la trilogía de crash bandicoot el medievil todos esos juegos que son de playstation 1 a esos se le llaman se le ha dicho que son remaster y es es verdad escoger un remaster escoger remasterizar es como la como las canciones cuando remasterizas una canción coges una canción del año de la polca grabada como el culo y la tratas como si fuera actual la remasterizas entonces le mejoras el sonido le quitas el sonido de fondo la haces para que se escuche más nidia se escuche mejor los que sepan de sonido lo sabrán mejor que yo de acuerdo entonces lo que hacen con los videojuegos es coger un motor antiguo unos gráficos con una resolución baja y traerlos a la generación actual juegos de hace 20 años traerlos a día de hoy pues lo se ha hecho pues por ejemplo con la trilogía de espiro que es espectacular con la trilogía de crash bandicoot casting racing medievi bueno casting de incluso metieron contenido nuevo vale pero un remake es volver a hacer el juego es casi reimaginar el juego pues el único remake que yo conozco es final fantasy 7 porque es que te cambia la historia te lo cambia todo de acuerdo y con la idea no voy a hacer spoilers pero con la idea de que todavía se puede poner más heavy de cara a futuras entregas vale y yo era el primero que le daba palos a final fantasy 7 remake así que que me quiera vender ubisoft ahora este juego que creo que todavía es jugable en tecnología actual con unos gráficos un poquito más bonitos con un sistema de combate un poco más pulido poco pero un poquito más pulido y me lo quiera vender como un remake no es que me no es que me produzca hype es que me toca los cojones me produce rechazo rechazo volvería a jugar al príncipe de persia las arenas del tiempo sí pero que me quieran vender ese juego como un remake me toca los cojones ahora dime no te voy a hacer un port a playstation 5 o a xbox o a pc vale hazme un port del juego original y pero me lo creo no y además le vamos a hacer unas cuantas mejoras gráficas guay pero no lo llames remake o sea la palabra remake la están prostituyendo y insisto remake como tal puede ser que empecé antiguamente hay alguna vez alguna cosa más pero que yo caiga ahora mismo remake actual de los de esta moda de los remakes sólo hay uno y es el final fantasy 7 lo demás no es remake es remaster como mucho así que este va abajo pero pero por por porque no lo puedo poner más abajo porque es me produce rechazo esto esto es esto es saca cuartismo vale como el que hicieron como los de nintendo con los tres juegos de mario mal emulados exactamente lo mismo vale de lo más abajo a lo más arriba anti hype es este este prince of persia hype puro y duro perfect dark se presentó en se presentó en el games award del año bueno de este año del 2020 y a mí se me caen los cojones al suelo vale me recordó mucho a cuando presentaron resident evil 7 y resident evil 8 te meten te meten una cinemática vale muy bien te dicen que es el nuevo juego de la iniciativa que ya solamente que te digan que es de la iniciativa ya te calienta el morro la iniciativa es un juego la iniciativa bueno perdón no es un juego la iniciativa es una compañía que se ha creado solamente para hacer juegos 4a de acuerdo que sí que se están tirando mucho el moco de acuerdo que se estaba muy se le llenaba la boca estamos trabajando somos la iniciativa no parece que son los illuminati o que no se vale somos la resistencia no tienen un nombre así súper potente en la iniciativa pero es que claro luego te dicen tenemos gente de bioware gente de nautido gente de insomnia gente de blizzard gente de rockstar de acuerdo de sony santa mónica y estamos trabajando en un en varios pelotazos pero tenemos uno que va a volar de la cabeza a la gente y lo vamos a presentar en el este y nosotros empezamos a ver una cinemática que no sabemos de qué va y mola y la vemos y mira qué chula y vital y cuando termina se da la vuelta y dicen joanna dark y te ponen perfect dark eso eso si les sale medio bien eso es un puto 20 consolas vale y es exclusivo de xbox además es bueno como es de xbox también va a ser exclusivo para o sea esto será la primera vez sin emuladores mediante que se podrá jugar un perfect a un perfect dark en en pc así que mola muchísimo no se sabe la fecha no se ha visto nada en game pero esto es la definición de hype coger una franquicia olvidada desde hace muchísimos años coger a una compañía que además tiene como su morbo no porque han cogido personas importantes de las compañías más grandes para crear un súper grupo estos son los vengadores de los desarrolladores de videojuegos y te dicen toma esto es hype puro además dicen que quieren hacer algo más que un shooter en primera persona te lo están vendiendo muy grande ahora por supuesto lo que he dicho al principio este hype se puede se pueden pegar la hostia del siglo y la iniciativa a ser la desbandada del siglo vale y que se puedan comer una mierda y hundir todavía más la carrera de perfect dark pero esto es a día de hoy es hype puro o sea yo eran no sé las dos y media o las tres de la mañana y yo veía un bote aquí en la guardilla estaba muerto de sueño digo venga y otro anuncio y otro anuncio de repente ponen este y se me caían los cojones al suelo esto es hype puro en el en el en el estado más puro que podáis imaginarlo y obviamente hay puro vale ese por eso estaba dudando en poner a medium en la s porque el hype que me genera perfect dark es esta vamos a años luz del que me del que me genera medium pero ambos le tengo muchas ganas vale para que nos entendamos vale nos vamos al punto intermedio minute of island o sea hemos estado abajo hemos estado arriba ahora vamos a quedar un poco más por en medio bueno en medio medio bajo otra vez minuto of island es un juego multiplataforma para el año 2021 de un estudio que no me sonaba de nada que es el estudio fitzvin que habían hecho unos juegos que se llamaban de inner wall el mundo interior son juegos de estos que están hechos a mano vale muy indie son juegos de esos que están muchos muy hechos a mano si veis las animaciones si veis el el dibujo el dibujo es muy particular es un dibujo feo para que nos entendamos es el dibujo es feo no es no es bonito de ver no es atractivo visualmente pero es muy artístico os puede gustar más os puede gustar menos pero es muy artístico vale a mí personalmente pues no me ha hecho mucho tilín gráficamente y el juego tiene toda la pinta de que va a ser pues eso una aventura con puzles y no sé qué más creo que va a tener algo de plataforma también y tal pero bueno pues eso en la música va a ser muy bonita el dibujo al que le guste una experiencia de estos que llaman hype poco poco nada un poco nada no es que la verdad es que he dicho hoy no íbamos para la mitad no nos vamos a la mitad nos vamos a la fe y me estoy siendo me estoy portando muy bien aquí ahora sí que nos vamos a esto sí que es una ve clarísima pragmata juego de capcom vale hablamos de capcom cuidadito vale eso para empezar pero para el año 2022 se ha visto una un tráiler interesante pero nos pueden nos cuentan un poquito de qué va la historia no no mucho más de acuerdo parece ser que es como una especie de astronauta que baja la tierra la tierra está deshabitada se encuentra una niña luego terminan en la luna de qué va no se sabe la historia tiene pinta de que te dejan esos esos puntitos de que puede estar bien qué pasa que le falta pues no nos falta lo de siempre nos falta jugabilidad nos falta tal nos falta cual ahora cap está capcom detrás o sea si alguien sabe hacer jugabilidades buenas es capcom y si alguien sabe reinventar géneros es capcom si alguien sabe joder respeto a capcom vale pero primero tendrán que terminar el resident evil 8 por lo tanto normal que esto se vaya para 2022 entonces me hubiera gustado con algo más de información sí que lo hubiera puesto más arriba pero así tal y cual pues parece el típico el típico juego que te deja un poco con la intriga de saber qué pasa cómo va que es la niña porque el planeta tierra está vacío porque terminamos en la luna ahí se ve así una una escena la niña además que puede respirar sin sin máscara y sin nada qué pasa aquí no hay una máquina así gigante en el en el cielo vamos a ver me pica la curiosidad lo justo vale luego tenemos aragami 2 es un juego bueno el aragami el primer aragami fue para el primer aragami fue salió ay quería que lo tenía apuntado bueno salió hace no sé tres o cuatro años quizás y bueno pues era un juego de sigilo en el cual llevábamos a me parece que era una especie de de asesino no muerto o alguna movida de estas y el juego era pues sigilo puro y duro en tercera persona bueno puro y duro no en el cual podíamos esquivar enemigos podíamos matar enemigos aprendía podíamos manejar las sombras a nuestro a nuestro antojo teníamos distintos poderes con las sombras y todo esto pues eso pues el juego por lo que yo he estado viendo que además está a punto de salir va a salir para para principios también de 2000 está apuntado para principios de 2021 cosas que he visto que me han llamado la atención porque he estado mirando no he jugado al primer aragami cosas que me han llamado la atención del primer del primer del primer juego es que se podía jugar en cooperativo así que imagino que esta esta mecánica también se incorporará al segundo sería lo lógico pero lo achacaba casi todo el mundo que se quejaba las quejas suelen ser de que es bastante corto está muy bien que te lo pasas muy bien pero que es bastante corto es un juego de más de lo mismo no conozco el primer juego me interesa lo justo vale este aragami y cuando digo lo justo es a ver no es una mecánica que me disguste vale bueno podría probarlo cuando saliera vale el juego de vin diesel arc 2 arc un juego que estuvo en beta o en acceso anticipado durante un montón de tiempo le fueron metiendo cosas al final parece ser que el juego gustó mucho el primer arc en steam lo reventó por todos lados y en el de nuevo hace pues hace tres o cuatro días cuando estoy grabando esto hace unos 15 cuando lo estéis volviendo vosotros en él en los premios en la conferencia esta de los premios de los game awards apareció vin diesel haciendo pues es que era una película o sea atacar era una especie de familia estaba vin diesel todo en la prehistoria yo que sé atacaban unos dinosaurios tenía también atacamos una especie de tribu rival o alguna cosa así todo muy cavernícola y todo muy prehistórico y cuando termina la cinemática que es relativamente larga pues vemos que es arc 2 vale bueno pues el survival este de vol el 1 era un juego de supervivencia mundo abierto teníamos que cultivar teníamos que construir teníamos que explorar un mundo abierto teníamos que quizás que era de las cosas que más gustaban que era domar y criar a dinosaurios etcétera etcétera que nos va a dar este no se sabe pero ya han confirmado que va a haber va a haber serie de televisión pero es que además en el arc 2 en lo que es el videojuego está confirmado el vin diesel que ya lo hemos visto Russell Crowe y Gerald Butler por ejemplo vale entre los personajes que más que más destacan y en la serie creo que va a participar o es lo que me ha parecido leer Elliot Page antiguamente Ellen Page vale y entre otros así nombres conocidos así que parece que quieren lanzar esta franquicia muy arriba juegos estos de supervivencia y tal cultivo no sé qué no me llama mucho la atención pero sí el universo que están creando parece que para que van a apostar muy fuerte vale es me llama la atención más de lo que debería más de lo que por el juego es pero parece que ser que están invirtiendo mucho para que esto sea muy grande vale me llama la atención bastante 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 donde lo ponemos lo vamos a poner si en el en la ve aquí es el son los tiros de piedra estos parece que la ve ya estoy colocando los juegos que van a ir muy muy a largo plazo vale seguimos creo que quedas y quedan tres vale EITR primo hermano de The Thailand 2 pero no porque sea secuela en nada por el estilo EITR es un juego que llevo siguiendo mucho tiempo porque creo que creo que lo anunciaron en 2015 este juego y de hecho creo que se llegó a ver algún gameplay o alguna cosa así o alguna demo jugable o alguna cosa así y el básicamente el juego es en vista isométrica o sea pista para que nos entendamos tipo diablo era un souls like de mitología nórdica así que a partir de ahí vista tipo diablo souls like o sea tipo dark souls y mitología nórdica es ABC me interesa de acuerdo problema no se sabe mucho más desde entonces vale se supone que el juego sigue en desarrollo no está cancelado pero lleva seis años para sacar un juego con vista isométrica ya tiene que ser bueno ya tiene que ser bueno huele mal huele muy 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 mal o sea eso es un juego que me gustaría tenerle hype pero la experiencia me dice que tanto tiempo en desarrollo un juego de estas características si me dices no es que llevamos seis años desarrollando gta 6 vale te lo compro pero que desde que está anunciado porque se anunció en 2015 y ya se vieron imágenes hasta día de hoy que no haya nada malo malo maría vale así que pues es un juego que por desgracia vuelo que no sé si saldrá y si sale pues pinta castaña fuerte más hype barato o sea del barato quiero decir hype por hype tipo perfectar avoward de los esto creo que es del e3 del 2020 no tiene fecha ni falta que le hace es rol en primera persona y exclusivo para microsoft barra pc así que si lo hacen obsidian hay que estar atentos la cinemática fue muy bonita pero no hay jugabilidad pero obsidian rol en primera persona pues ya la gente solamente viendo viendo bueno se vio una imagen en el trailer me acabo de acordar al final del todo se ve al se ve como una imagen in game que es pero pero lo que es un lo que son dos fotogramas vale y es lleva el tío llevaba en la espada en la mano derecha una espada y en la mano izquierda la tenía así como como si tuviera un plásmido en el bioshock lo mismo la tenía así como de otro color como que con una mano con una mano atacas y con la otra la podías lanzar magias no como que las dos manos son independientes y cada una puedes llevar espada y escudo pero puedes llevar un hechizo en una mano y otro hechizo en la otra o espada y un hechizo de acuerdo que lo tienes todo bastante variado no aparte de que lo puedas equipar o no ya te da una pequeña idea de por dónde pueden irlo los tiros hype vale ese es hype hay vacío porque no hay nada pero joder es hype vale tienen que apostar muy fuerte por él es una ip nueva pero bueno estando obsidian detrás pues habrá que tener un poquito de fe y el último bueno el último de esta fila de los que tengo preparados ahora habrá otro corte es action verge 2 iba a salir en 2020 se retrasó a 2021 covid 19 mediante exclusivo para switch y el primer action verge fue un metroidvania de bueno pues que salió en 2015 he dicho metroidvania porque es el término vale pero en realidad era un metroid de castelvania tenía poco era era un metroid era en un planeta extraño eran alienígenas es que o sea tú lo veías y dices coño una nueva versión de metroid en 2d era exactamente lo mismo y y además lo tengo aquí apuntado porque es justo lo que viene en la propia página web de de action verge 2 que han dicho que para principios de 2021 sale pero creo que no hay fecha concreta más de lo mismo pero todo nuevo es decir va a haber en el universo de de action verge van a continuar pero se supone que cambia de planeta cambia el es otro protagonista otros enemigos otros poderes es decir es en el universo de action ver y con las líneas de pues eso de metroidvania y con las mecánicas jugables vamos a cambiarlo todo vamos a hacer otro juego le han querido poner action verge 2 pues seguramente para tirar o sea si no tiene ningún link con el 1 probablemente sea para tirar de nombre al fin y final fantasy lleva haciendo esto casi 40 años o 35 años así que no no pasa nada vale no tiene nada que ver un juego con el siguiente y tiran de nombre porque porque ese nombre vende así que no pasa nada en metroidvania es un género que me gusta mucho el primer action ver creo que lo jugué en su día pero hace ya muchos años de esto así que tampoco lo recuerdo lo podemos poner tranquilamente en una en una ve a ver qué tal sale la cosa y hasta aquí de momento esta segunda esta segunda fila voy a ir preparando la tercera que tengo aquí juegos algunos juegos interesantes y algunos hay algunos que no me suena vale pues lo dicho pego el corte y nos vemos en un ratito bueno un ratito en un segundo para vosotros vale pues ya estamos aquí de nuevo que para vosotros no ha pasado ni un segundo ya estamos aquí de nuevo con una nueva fila de de juegos que será ya la última y de este primer vídeo que será el vídeo de navidades o espero que lo veáis en navidades y si le tengo que poner un nombre a este a esta fila es la fila de los desconocidos creo creo que es el sí creo que ha sido la los tres son 13 los juegos que por fila pues los 13 juegos más que menos conocía de ellos y muchos de ellos ni siquiera conocía sabía del desarrollo incluso había hay juegos que ni siquiera conocía son secuelas de juegos que nunca ha tocado etcétera es que bastante desconocimiento generalizado no en todos pero bastante desconocimiento generalizado por lo tanto tampoco podría hablar mucho de ellos ni del hype que me que me que me provoca de acuerdo pero bueno empecemos con algo que sí es bastante conocido entre comillas que es babylon fall básicamente por el por los creadores es platinum games más square enix así que pues pues qué queréis que os diga de acuerdo solamente con esos nombres ya ya uno ya se pone se pone recto en la silla y se pone a escuchar lo que tengan que decir pero no todo es bonito con babylon fall de momento se han visto imágenes todo lo que se ha visto ha sido o casi todo lo que se ha visto son imágenes de combate de babylon fall parece es que parece más una arena de combate que otra cosa es platinum game sabemos que van a ver espadas que van a ver muchos tipos de armas movimientos rápidos combate muy frenético vale o sea platinum games pues no sé si habéis visto ni el automata pues ya sabéis de qué van con con platinum por lo tanto sabemos el estilo de combate pero es que lo único que se ha mostrado ese es el estilo de combate entonces por los gráficos por ese escenario por cualquier cosa podríamos pensar que es que podría ser un tipo dark souls que lo dudo pero podría hacerlo podría ser simplemente un hack and slash de tira para adelante y revienta cabezas puede ser que sea muy con mucha historia que meta mano square square enix y le meta historia que tenga más componente de rol menos componente de rol no se sabe nada y otro problema es que de babylon fall como tanto square como platinum tienen otros otros proyectos que van antes que este la cosa es que creo que el último gameplay que se vio que fue este de los ataques y tal me parece que este año que yo creo que en él igual me equivoco corregirme si me equivoco bueno corregirme en cualquier cosa que me equivoque pero a mí no me suena de que en este 3 viéramos nada de babylon fall nuevo así que yo diría que el último gameplay de babylon fall fue en 2019 puede ser que me equivoque pero que me estoy bastante seguro entonces qué es lo que pasa que porque no han habido muchas noticias de babylon fall por no decir que no han habido noticias en este 2020 me gustaría pensar más que nada por las dos compañías que están implicadas que bueno a una la respeto más que a la otra pero bueno a la otra le tengo mucho cariño que es square enix me gustaría pensar que les ha pillado el cambio de generación o sea es un juego que estaba desarrollado estaba pensado para salir en la generación de playstation 4 etc etc y xbox one y les ha pillado el cambio entonces van a tener que sacarlo para la generación antigua y para la nueva entonces como que no como al no dar fecha como no tienen fecha de salida pues pues tira seguimos desarrollando y tenemos que desarrollar para una consola que ya lo tenemos hemos empezado a desarrollar para una consola pero es que ahora le podemos meter más caña y sacarlo para otra generación nueva y al mismo tiempo pues para los pcs pues más potentes menos potentes porque queramos o no queramos los pcs dan un salto siempre tecnología cuando aparece una nueva generación de consolas así que pues ahora es cuando más se nota le tengo bastante fe sobre a los creadores al juego el juego no me ha dicho nada el juego he visto un personaje dando espadazos no he visto demasiado más o sea nada que no me sorprenda y que no me diga o pues va a tener esta mecánica que va a ser interesante o esto que va a ser nuevo así que realmente tengo más que hype tengo esperanza porque no he visto nada que me produzca hype de acuerdo es square más platinum lo voy a dejar en la ve porque es que no me produce más hype es que no me hace más ilusión este juego es que puede ser una castaña puede ser un pepino y algo parecido le pasa al siguiente que ese bloodline 2 que es un juego de vampiro la mascarada aquí aquí esto ya empieza a volerme un poco más a chamusquina bloodline 2 como digo secuela de un mítico juego de rol de vampiro la mascarada que era el primer bloodlines por supuesto en el cual no sé si os acordaréis o si lo habéis jugado podíamos encarnar distintas razas de vampiro y dependiendo de la raza de vampiro para que era un juego de rol y dependiendo de la raza de vampiro tu jugabilidad cambiaba completamente ya que pues según el juego de mesa dependiendo de la raza de vampiro que lleves pues habían algunas que son que son vampiros con cara de humano es decir que se pueden pasear entre la gente y no se nota y puedes hacer cualquier cosa y luego hay otros que son muy deformes o monstruosos unos más grandes otros más pequeños entonces los más monstruosos tienen que esconderse de la gente para no provocar el pánico los más chiquititos pues a lo mejor los vampiros que tienen un tamaño suelen ser un tamaño más pequeño sirven también más para el sigilo otros sirven más con los que son más grandotes fuerza bruta pueden ir reventándolo todo entonces las distintas misiones del mundo que te planteaban era bastante interesante Bloodline 2 exactamente lo mismo promete lo mismo promete no continuar la historia del anterior pero si va a prometer lo mismo que existan distintos clanes de vampiros donde nos podemos mover podemos elegir y tendremos diferentes opciones mundo más o menos abierto y la cosa es que el juego tiene una pinta todo lo que se ha visto en gameplay tiene una pinta espectacular pero no hay noticias o al menos yo no he encontrado noticias de que esté retrasado indefinidamente tampoco sé que haya fecha de salida pero para que os hagáis una idea Bloodline 2 fue creo que el segundo o el tercer juego en decir 100% seguro que iba a salir en PC que el juego va a ser multiplataforma creo que no lo he dicho iba a salir en PC en exclusiva en la Epic Store cuando teníamos la polémica es que la Epic Store no sé qué no sé cuántas tal Borderland 3 habían tres o cuatro juegos que iban a ser exclusivos así nombres muy grandes de Epic o sea que iban a salir para Epic y iban a salir para Steam por el momento el primero el más que más bombo tuvo fue Borderland 3 y creo que el siguiente fue Bloodline 2 vale pues Borderland 3 ya ha salido y el otro que se esperaba no ha salido todavía es decir esos retrasos no suelen tener nada no suelen traer nada bueno puede ser que sea por el hecho de por el hecho de también de que le has pillado también el cambio de generación y ahora ya no tienen que sacarla el juego para PlayStation 4 y Xbox sino que tienen que sacarlo para PlayStation 5 y la serie X entonces no lo sé tengo mis dudas me apetece mucho me gustó mucho el anterior le tengo mucha fe y pues es rol y rol bueno así que espero que me dé algo que merezca que de verdad merezca la pena vale primer juego que no conocía Blue Fire este de aquí este chiquitín de aquí juego curioso muy curioso las plataformas para que van a salir está confirmado para Switch y para PC además también es curioso que el estudio que se llama Robi que es su primer proyecto son argentinos siempre pensamos yo bien he visto el juego digo va japonés pero del tirón y no no curiosamente curiosamente no son argentinos y tienen muy buena pinta el juego es tiene pinta de ser muy divertido y de estar bastante bastante currado que os puedo contar del juego por lo que he visto bueno primero de toques se ha retrasado sin sorpresas COVID-19 a la vanguardia se esperaba para el verano del 2020 al menos en lo que rezaba el primer trailer que tenía ya con jugable y todo y yo lo que he visto primero de todo tiene unos gráficos muy muy chibi muy bonitos vale muy muy de de dibujo animado un personaje así chiquitín así rollo parece un parece como un pequeño ninja te puedes apoyar en las paredes bastante ágil a la hora de moverse y si lo ves recuerda mucho a los celdas pero no al Breath of the Wild sino a los celdas antiguos en 3D pero más antiguos vale sobre todo al me voy a quedar en blanco esto me pasa por no tomar notas como Dios me anda bueno pero recuerda a los a los sobre todo al que era dibujado joder al que ibas en barco no me sale el nombre ahora mismo lo que tengo yo con los nombres que nunca me acuerdo bueno pues a este tipo de juegos lo que pasa es que es un poquito más oscuro vale no no es tan iluminado como este y ya os digo tenemos diversas habilidades gestionamos diversos objetos tenemos movimientos bastante ágiles es un además como es chiquitín y lleva así como una especie de gorro en la cabeza parece link pero negro vale pero con con ropa negra entonces recuerda bastante a mí me ha recordado muchísimo The Legend of Zelda pero ya os digo versiones anteriores vale como el Skyward Sword y este tipo de cosas pero un poquito más antiguos me ha gustado me ha gustado y además se pueden ver está por ejemplo ya tiene página para poder para poder seguirlo para cuando salgan noticias en Steam por ejemplo hay muchos de estos juegos ya tienen página en Steam y este tipo de cosas pero bueno lo podemos poner en la B tiene buena pinta pero bueno habrá que ver cómo cómo avanza la cosa otro juego del que no tenía ni idea Blue Protocol parece ser que el azul está de moda este año es un MMO o sea un juego de rol online de Nanko Bandai que ahora mismo está en estado beta este juego hemos entrado entre los más esperados pero por por líneas porque en octubre he estado en la página web y en octubre ya prometían de que el juego iba a salir en versión definitiva muy muy pronto y bueno es que es un anime iba a decir no es que tiene dibujos así muy japonés es tal que recuerda mucho al al anime y al manga no 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 es es puro anime sabes que se ve como un puñetero anime acción 3D muy rollo iba a decir Genshin Impact no no tiene por qué o sea los combates son muy rápidos también con con mucha velocidad mucha agilidad es algo que empieza a ser ya lo habitual los movimientos lentos son cosas del pasado pero pero luego a la hora de jugar va a ser completamente diferente no que no va a ser un gacha tipo Genshin Impact sino porque parece ser que va a ser un MMORPG con mucha acción por supuesto pero de otro estilo parece ser que va a ser gratuito que no vamos a tener que pagar cuotas mensuales ni nada ni nada por el estilo y lo que he visto me ha gustado lo que pasa es que bueno pues con tanto juego en el en el horizonte me ha llamado la atención sobre todo gráficamente pero pero no sé si me metería ahora mismo en un MMORPG con contenidos que vayan a ir metiendo poco a poco etcétera etcétera no sé hay tanto para jugar que que no la verdad es que no sé si me metería o sea hype sí pero poquito vale tiene tiene muy buena pinta pero pero bueno o sea Genshin Impact ha pegado un pelotazo y no me ha llamado la atención no creo que este vaya a cambiar mucho la cosa vale otro que del que no tenía ni puñeterísima idea y creo que de todos los que he visto que no conocía este ha sido el que más me ha interesado y el que más me ha llamado la atención de todos y con mucha diferencia que es el werewolf de apocalipsis o sea hombre lobo el apocalipsis earth blood o sea tierra de sangre por traducirlo de alguna forma no me ha llamado mucho la atención porque es un bueno sale ya multiplataforma creo que sale para todos bueno para switch cuando digo multiplataforma muchas veces no está switch vale no quiero tampoco que os fiéis tampoco así 100% pero creo que este por ejemplo es multiplataforma pero cuando digo multiplataforma es pc sony y microsoft vale no normalmente switch no suele entrar en estos a no ser que sean otro tipo de juegos pero este con concreto creo que para switch y no estaba y sale el 4 de febrero o sea del año que viene así que ya estaba ya acción rpg tercera persona me ha gustado bastante porque tiene una mecánica que me ha me ha hecho bastante tilín técnicamente no lo he visto tampoco muy rompedor o sea tiene más pinta de juego del gráficamente ojo del de medio gracias juego juego medio de la generación a como queráis llamarla actual vale no la moderna sino la de antes para que tiene tres o cuatro años el juego vale para que nos entendamos o sea yo no he visto nada así súper espectacular pero la mecánica que tiene me ha gustado bastante y es que te van mandando misiones no sé exactamente la historia tampoco me he querido meter demasiado en temas de historia y de como veis tampoco me hago mucho mucho caso a las historias ni a las tramas pero el protagonista puede adoptar tres formas hombre lobo y hombre lobo por lo tanto cuando te manden una misión puedes utilizar diversas cosas es decir hombre lobo digamos que sería el tanque el que pega hostias como panes de acuerdo y digamos que el que vale para luchar el humano por ejemplo puede que lo he visto podemos entrar con sigilo podemos yo diré lo que podemos hacer podemos hacer no sé pillamos a un tío por la espalda pam lo enganchamos y lo no que amos de acuerdo o sea podemos entrar a sigilo no sé si podrá llevar armas en forma humana y luego en forma de lobo cabe por huecos que nos puede caber de otra forma no es un puzzle lo que quiero decir que el juego no es un puzzle es decir la misión es tienes que esta parte la haces de hombre lobo ahora cambias a hombre ahora cambias al lobo ahora otra vez a hombre lobo aquí tal no no sino que digamos que tienes un entorno con muchas posibilidades y tú decides qué hacer en cada momento vale por lo tanto tiene no sé se le ven maneras puede ser que me tengo un planchazo pero la verdad es que ya os digo de esta fila de los juegos que no había visto es el que más me ha llamado la atención que me sentaría y me pondría a jugar con este juego de lo si es el más jugable de todos digamos por así decirlo igual que por ejemplo no lo sé él el blue fire está muy chulo pero habrá que verlo un poquito más a ver qué más tiene o ver la historia si si tira o no tira el blue protocol es una mmo que me tiraba un poco se me hace un poco bola vale meterme en un mmo ahora mismo pero el werewolf este ostras vale tampoco creo que vaya a ser 50 horas de acción no es el típico juego que no es de 10 12 15 horas quizás no se puede puede pegarse un planchazo porque luego a lo mejor es corto gráficamente no es espectacular pero tiene muy buena pinta vale bright memory que este me ha dejado un poco loco porque cuando me he puesto a buscar información he visto que bright memory ya está a la venta en steam desde primeros de año y he dicho hostia que ha pasado aquí bueno así que he tenido que informarme un poquito más he tenido que escarbar un poquito más bright memory tiene una historia bastante curiosa básicamente es un juego un shooter en primera persona de corte futurista dejando que lo que mire los sí correcto pero bueno de corte futurista y además podríamos llevar tanto armas de fuego como como armas físicas es decir espadas y este tipo de cosas no se veía bastante interesante y la cosa es que está hecha está hecho exclusivamente sólo por un chaval de 23 años que me ha llamado eso ha sido lo que me ha hecho tiling parece ser que sacó una especie de de demo técnica que es la que está en steam y está a la venta es como una especie de pues eso mira lo que he hecho yo sólo con tal y es como un jueguecito que a lo mejor dura una hora pero está a la venta en steam se puede jugar y además con unas reviews tremendísimas entonces lo que ha hecho es o primero creo que primero sacó una demo técnica luego sacó una cosa que se llamaba episodio 1 creo que iba así es que no me acuerdo ahora mismo pero eso primero sacó una demo técnica luego sacó una cosa que se llamaba episodio 1 como digamos no sé una fase de dos fases algo muy cortito pero que estaba a la venta en steam y luego ha dicho que va a sacar va a sacar la versión bright memory infinite vale que digamos que sería el juego completo no lo sé de momento no hay noticias así muy espectaculares se espera para 2021 sin fecha en concreto y que según dicen que va a meterse bastante con y con la historia que no va a ser simplemente acción pura y dura que es lo que se veía en él en la demo técnica sino que también va a tratar mucho con la con la con la historia imagino que si va a lanzar un juego completo ya se habrá rodeado de más gente o quizás alguien haya captado a este chaval y ha dicho vamos a coger tu vida y la vamos a llevar a lo grande imagino que será algo así es a ver aparte de que es un su derecho solamente por una única persona un suter en primera persona y que está bastante correcto a vista no lo he jugado obviamente llama la atención pero no lo sé habría que ver más cosas para que me generara más hype no lo pondríamos en la enlace al fin y al cabo es un suter o sea no 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 tiene nada que diga ah mira esto que que esto me pica la curiosidad esto me interesa vale siguiente de calisto protocol otro de los juegos que se estrenaron o que salieron los nombres por primera vez en de game awards de hace unos días del año 2020 solamente se ha visto una cinemática en una especie de cárcel donde parecía que está en la celda típica celda que hay pues dos personas dos presos y se enfocan en uno empiezan a oír ruidos empiezan a escuchar cosas y de repente pues aparece así como una especie de monstruo el tío se pone nervioso llama a su compañero su compañero pues también se ha convertido en una especie de monstruo qué es lo que interesa de este juego o qué es lo que pica de este juego pues que es de los creadores de the space así que si queremos terror vamos a tenerlo en cantidades industriales y en ambientación creo que es lo que más destaca probablemente desde space sobre todo en la ambientación desde space hay que tenerla en cuenta lo que pasa es que luego empiezan a hablar y ya se les calienta mucho la boca parece que después de los game awards por lo que he estado leyendo pues noticias este tipo de cosas bueno primero de todo es que se espera para el 2022 que va a ser multiplataforma vuelve a vuelve a nombrarse que cada vez se pone más de moda el término 4a o sea ya no va a ser un no quieren hacer un juego triple a sino que quieren hacer un juego 4 a super costoso super gasto super producción de la hostia y un super ventas quieren hacerlo un referente en el género y prometen una narrativa muy cuidada mucho terror y mucha acción vale esto es hype hasta cierto punto lo van a cumplir cuando se les llena la boca a decir cosas pues normalmente no hay que tenerle fe a los creadores de the space sí definitivamente sí no es mi saga favorita sé que tiene muchos fans no es mi saga favorita hype sí pero con un vídeo y con unas palabras tan grandes habiendo enseñado tampoco pues promesas te fías de la gente hasta cierto punto yo lo voy a colocar en la ve y vas que chutas vale otro que no conocía o no me sonaba que es das born o sea los nacidos del polvo obviamente todos nacemos de un polvo si aparte das word otro juego también me ha llamado ya lo digo me ha llamado bastante la atención acción narrativa en tercera persona he tomado el término literal también como venía bueno venía en inglés lo traducido a ver digamos que es que es un es un juego que tiene un montón de elementos que me han volado un poco la cabeza vale o sea dashboard es es un pues es un juego de acción en tercera persona parece ser que va a tener mucha historia que no va a ser el típico fase 1 fase 2 fase 3 y para adelante sino que le van a hacer mucho hincapié a la historia algo que me está gustando escuchar al menos o por lo menos esas promesas de una buena historia que es a mí al fin y al cabo lo que más con lo que más disfruto con una buena historia que se pueda jugar pero una buena historia al fin y al cabo vamos a tener digamos que creo que está ambientado en el futuro cercano 2030 me parece si no me confundo con otro juego de por aquí cerca y parece ser que el grupo de personajes protagonistas nosotros vamos a llevar a uno pero tenemos que hacer como un poco de gestión del grupo vale tenemos que llevar a todo el grupo luego lo siguiente que llama la atención es que va a ser una especie de road trip es decir estamos en eeuu vamos estamos en un lugar de eeuu y vamos a ir a otro entonces digamos que cada una de las zonas o de los de los del juego digamos que cada una de las paradas las típicas pelis de road trip desde de estas que tienes que cruzar eeuu de este a oeste y vas por la ruta 666 no pues algo parecido y entonces supongo que va a haber mucha conversación con los compañeros se crearán relaciones habrán peleas habrán roces trifulcas vale bueno pues ya tenemos una historia que puede ser divertido una road trip en un videojuego puede ser divertido y luego tenemos y bueno también traduciéndolo literalmente de donde yo he tomado los datos dice que tiene gráficos con acabado de novela gráfica novela gráfica de cómic en realidad es un cel shading muy finito vale o sea es cel shading pero muy fino no de trazo muy grueso como podría ser un borderlands o algunos los dragon balls antiguos bueno y los modernos también sino que sería un cel shading más más finito vale o sea un poquito más un poquito más elegante no tan tan brusco las líneas negras que delimitan un objeto de otro no son tan gruesas vale pero si tiene esa estética de cómic que le queda le queda bastante bien y que más ah bueno sí que los personajes van a tener poderes entonces bueno vale no sé no sé en qué se puede quedar puede ser una buena historia cortita y que tenga tal o puede ser un beat'em up porque al fin y al cabo acción 3d es un beat'em up con historia a lo mejor tenemos que tomar decisiones entonces hay cosas que no se han explicado pero pintar pinta bastante bien me ha llamado mucho la atención habrá que ver cómo se cómo se desarrolla porque fecha no la tengo apuntada no la tengo apuntada bueno lo de la historia punto a favor de la historia es que los que los que están creando la historia son los mismos que crearon de langues journey que es una de las para mí una de las mejores aventuras gráficas modernas que hay si nos salimos ya de las aventuras de lucas de lucas arts antiguas de langues journey es una de las mejores aventuras gráficas que había un pedazo de historia tres paredes de cojones luego las continuaciones me gustaron menos pero estuvieron bien así que ojito a este a este dashboard que puede puede dar sorpresas seguimos the lord of the rings gollum no hay nada de este juego quiero decir hay un un teaser en el cual se ve a gollum que no es el gollum de las películas es decir no han podido tener seguramente los derechos de la caracterización de andy serkis que es el el actor humano que hacía de gollum que es un puto crack el tío entonces se ve un gollum iba a decir deforme más deforme de lo que suele ser gollum muy cerquita del monte del destino y no sabemos de qué va el juego nada no no hay nada sabemos que lo hace pues dicen que es un juego o que va a ser un juego de acción en tercera persona y que lo va a hacer da edelic entertainment hasta aquí podemos leer el señor de los anillos mola pero es que es una historia cerrada y que la han machacado tantísimo que yo no sé de dónde coño van a sacar más chicha o sea quiero decir de juego de tronos de canción de hielo y fuego se puede sacar historia porque el tío está vivo y te pueden seguir sacando libros y te pueden sacar sacando historias el mundo del señor de los anillos es el señor pues creador el señor todo quien falleció hace muchísimos años y a pesar de que el hijo pueda seguir escribiendo y tal y los derechos den un montón de millones al año y que se hayan hecho seis películas que no tendrían que haber sido seis películas en la vida y que hay una serie en proyecto etcétera etcétera dejar al señor de los anillos en paz lo podemos tomar como punto de referencia pero sacar cosas de la historia del anillo y del viaje del anillo de frodo con la compañía hasta el monte del destino o sea gol un forma de es de esa etapa del señor de los anillos dejadlo en paz o sea dejad en paz de esa etapa que me que me queréis contar que que siga existiendo la comarca que sigan existiendo hobbits elfos enanos y las minas tiris y todo lo que vosotros queráis perfecto pero dejad dejad del señor de los anillos lo que es la historia contada en los libros en paz porque está exprimidísima entonces no le tengo mucha fe a este juego a ver se veía una escena el teaser se veía espectacular pero qué teaser no se ve espectacular y no se ve espectacular eso apague vámonos pero nada cero de gameplay cero de nada no no hay nada para poder echarle para poder echarle mano se va abajo del todo es que no se escapa ni ni que tenga el señor de los anillos delante vale continuamos con psiconauts 2 este sí este guau solamente pensar que es la continuación de psiconauts y lo que se ha visto de jugabilidad que este sí que se ha visto ya jugablemente promete ser parecido al original que es un plataformas 3d muy loco y muy psicodélico ser un psiconauta y poder entrar en los sueños de las mentes de la gente más que en los sueños y poder hacer bueno y vivir cada fase dentro de la cabeza de la gente etcétera etcétera la hostia es que era un juego loquísimo lo jugué hace muchos años pero fue un juego loquísimo la persona que está detrás de psiconauts 2 es la misma que estaba detrás de psiconauts 1 que es bueno este mes afer que con su compañía doble fine y lo que se ha visto de momento es es lo mismo es todo muy loco todo muy psicodélico muchos poderes para los psiconauts etcétera etcétera promete y espero que se ve y se sabe qué que van a respetar mucho al original lo que pasa es que el original es un juego muy raro y muy fuera de onda entonces no sé hasta qué punto a la gente le va a gustar porque porque se salía eso es un juego que salió y rompió el molde entonces o la misma cabeza pensante se acaba la segunda parte o no se sacaba y han tenido que pasar un montón de años unos 15 años me parece creo que es del 2005 2006 psiconauts 2 así que no vamos a dejar en una buena a le tengo mucha fe y espero espero que triunfe y espero que salga buen juego vale un juego el que viene ahora que es stray otro juego que no hemos visto nada solamente se ha visto se ha visto solo un tráiler que es el tráiler del gato creo que se vio en el e3 si no recuerdo mal en el cual pues era como una especie de mundo así muy muy lleno de gente pero en vez de gente era todo robots vale recordaba mucho a las calles de no sé a calles así rollo asiáticas de estas que son era de noche todo lleno de gente de puestecitos de tiendas y luego apareció un gato que parece que llevaba algo en la espalda mochila o algo así y se iba moviendo entre los robots vale y luego termina y dice que se llama stray que es stray creo que es en inglés lo he estado buscando creo que es extraviado lo único que sabemos es que bueno no tiene fecha va a salir para pc y para playstation no se ha dicho de momento nada de xbox y los están haciendo la gente de anapurna que entre otras cosas han hecho pues outer wilds y what remains of edith finch que son hombre quieras que no pues son juegos que tienen algo de renombre de qué va el juego no lo sé va a estar chulo no lo sé mecánicas ni idea hype pues oye si me gustaran los gatos podría ponerlo más arriba pero es que no es que no soy mucho de mascotas en serio cuando se ve una cinemática no promete la compañía tampoco es que me vuelva loco nada por el estilo vale enders dungeon que es este también sea se estrenó o sea el primer trailer salió en el en the games awarded 2020 y pertenece a la saga endless en steam creo que han salido casi todos en el space en les legends etcétera etcétera qué pasa con este juego pues en principio va a ser un roguelike de acción táctica vale tanto en el space como en la legends eran juegos de estrategia de estas 4 x de estos que tenías que controlarlo todo aquí parece ser que nos metemos en mazmorra en les dungeon pues mazmorra infinita vale o mazmorra sin fin así que supongo que no es un hack and slash sino que tendremos que ir más pausaditos y pensando cuáles son nuestros movimientos y supongo tendremos que morir muchas veces para poder avanzar etcétera etcétera como buen roguelike parece ser que también vamos a llevar un grupo de personajes y podemos hacerlo de forma cooperativa es decir cada cada jugador lleva un personaje o que todos los lleve un solo jugador es decir una experiencia mono jugador no tendremos que jugar en cooperativo si no queremos en todo momento sobre todo todo lo que estado leyendo es de defender un cristal en cada una de las pantallas hay que defender un cristal así que me da que pensar que a lo mejor es tipo tower defense es decir va aparecen oleadas de enemigos y nosotros tenemos que colocarnos colocar trampas dependiendo del tipo de personaje que llevemos para poder aguantar y defender ese cristal imagino que tiene que ser algo parecido un tower defense nosotros solamente en el trailer solamente se dieron bastante escenas de acción y poco más así que bueno pues si en el título aparece la palabra dungeon ya me llama la atención pero bueno no sé qué nivel de estrategia va a requerir vale ya que viene de una franquicia que es famosa por su estrategia vale una de más estrategia global de estas que llaman 4x o sea que ahora vamos a dejar en la c y espero equivocarme que sea que el hype aumente con el paso del tiempo vale gothic o gothic remake no me bueno ya ha hablado de lo que me parecen los remakes no es un remake gothic se le parece pero no es un remake quieren sacar el gothic es una saga de juegos de rol alemana en tercera persona trilogía creo que salió en tres al final o cuatro no estoy seguro el caso es que eran juegos bastante buenos lo que pasa es que bueno pues en aquella época eran juegos que se hacían un poco ariscos eran bastante ariscos de jugar salió un al igual que supongo que habréis visto vosotros noticias por ahí de pues sacan un sacan un de una demo jugable sacan un vídeo de cómo sería super mario 64 con el un real el engine 4 por ejemplo se ha visto se han visto un montón de juegos con un real en gico unos graficazos de cagarse claro con ese motor gráfico imaginaos no pues esto es algo parecido salió un pete salió un play un playave teaser o sea un teaser jugable muy cortito de lo que sería una pequeña zona de gothic original pero transformado en gothic remake tuvo un éxito del carajo creo que se podía jugar gratuito tuvo un éxito del carajo ese teaser la peña lo puso por las nubes unas reviews de altísimas impresionante y thq nordic de nuevo que es la empresa que tiene los derechos de esta de esta franquicia dio luz verde a hacer un un remake el teaser sale hace costado un año y dicen que para en teoría sale en 2021 bueno la última noticia de que dijeron que en 2020 no salía que saldría porque la playa betis el este el teaser salió a principios de 2020 para febrero de 2020 o así entonces dijeron que ha tenido mucho éxito que le damos luz verde a la operación y que continuaría empezarían a desarrollarlo y que mínimo 2021 o sea 2021 2022 o sea han sido capaces de hacer un teaser jugable completamente y vale que el juego es muy grande y todo lo que vosotros queráis pero en no saben si van a tardar un año dos o los que sean en sacar el juego ya si en febrero marzo ya dijeron que iban a lo oficializaron estamos hablando de que para finales no saben si para finales de 2021 va a estar hecho o no o sea dos años cuando ya tenemos algo jugable si me dijeron no es que tenemos cuatro martes conceptuales y no sabemos la historia no 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 que tenemos la historia que van a hacer un un remaster no un remake pero bueno vamos a saltarnos eso lo que he visto del del teaser me ha gustado pero pero vale o sea pero de acuerdo lo he visto demasiado luminoso en mi opinión de lo que debía de ser bueno cuestiones de iluminación pero bueno son detalles menores en general lo he visto bastante bien y bueno gráficos no era lo último de lo último pero era bastante potente probablemente si sale tal y como se ha visto el teaser si sale para vamos a decir finales de 2021 principio de 2022 probablemente gráficamente esté demasiado desfasado hype sí pero con muchas reservas porque es gothic lo coloco en la b porque es gothic debería de ponerlo en la c para ser sinceros vale y el último de hoy es la secuela de un juego que lo he visto mil veces en steam nunca le había prestado atención que es el kerbal space program que literalmente es un sandbox de construcción de cohetes cómo se come eso no lo sé hay son unos bichillos verdes que tienen que construir cohetes que tiene que ver con la física no sé parece que tienen que hacer un cohete y llevarlo a la luna o no sé qué tienen que hacer pero al mismo tiempo es un sandbox es decir la gente se tiraba cientos y cientos de horas no sé exactamente cómo funciona el juego tampoco me he metido demasiado de la mecánica el juego lleva además metiéndole contenido con cierta regularidad lleva el juego funcionando el original en el 2011 y no hace demasiado confirmaron de que había una secuela en camino para 2022 no hay nada sea el anuncio y los bichillos estos verdes que vale que pues son muy graciosos pero no hay nada de este juego y no conozco el original así que tampoco puedo hablar demasiado de este kerbal space por program 2 por lo tanto pues se va a la última línea porque hype no me provoca ninguno a lo mejor oye pues algún día me me instalo me regalan por algún lado el primero me pongo a probarlo y me engancho como un mono pero vamos de construcción de cohetes es un sandbox de construcción de cohetes es que el concepto ya me vuelve un poco loco pero bueno vale es decir puedes hacer sandbox no es un gta es que puedes hacer todo lo que tú quieras en el en el espacio que te dan delimitado pero tienes que construir cohetes vale me me chirría me chirría bastante pero bueno pues nada gente lo vamos a dejar aquí esto serían las tres primeras filas así que supongo que vamos vamos a hacer tres vídeos viendo la duración de cada uno de estos vamos a hacer tres tres filas por vídeo así que esto sería el final del primer vídeo por lo tanto este es el vídeo de las navidades lo he dicho como lo habré dicho al principio del vídeo feliz navidad y nos vemos en año nuevo continuando con esto así que lo dicho espero que os haya gustado el vídeo por supuesto dejadme los juegos con los que tengáis más hype correcciones y este tipo de cosas si he metido la pata en algún sitio porque buscar tantos datos y cuando no están escritos en piedra pues a lo mejor he leído la noticia en un lado no estaba correcta en otro lado han dicho otra cosa etcétera etcétera así que sí si tenéis cualquier cosa que queráis comentar o oye pues cómo has puesto este tan abajo lo de siempre pues lo mismo además de que si me acuerdo que siempre se me olvida si me acuerdo dejaré la el link para que vosotros mismos podáis hacer a la tier list por vosotros por vuestra cuenta me la podéis pasar si queréis para 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 compararla hablar lo típico para que podamos comentar qué juegos te parecen más o qué tal o qué juegos te parecen menos y nada como previo os puedo decir que he estado todavía no me he metido a pero he estado mirando lo que falta y a ver hay cosas muy tochas en todo pero el próximo vídeo el segundo vídeo viene lo más gordo de lo más gordo vienen titulados muy muy tochos en las tres próximas filas y en las tres últimas está un poquito más flojo aunque también hay hay cosas muy interesantes así que lo dejamos aquí como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté os vaya a gustar esta tier list de navideña de final de 2020 por fin y entrada al 2021 y si queréis pues nos vemos en año nuevo así que hasta el año que viene saludo